Hola Brewers, hoy os presento mi nueva olla, Grandfather Connect En este vídeo vamos a ver todas las partes de las que se compone esta Grandfather Connect Pero antes de nada, si os gusta el contenido del canal, me gustaría que lo apoyaseis con un fuerte like Que consideréis suscribiros si no lo estáis ya y que deis al botón de la campanita para no perderos ningún vídeo Pues aquí tenemos la olla y vamos a ver de qué parte se compone El cuerpo de la olla, como podemos ver, tiene dos cables Uno será el de la bomba de recirculación y el otro será para nuestra resistencia que nos dará el calor Para hacernos los macerados y posterior hervido Todo ello va controlado a través de su controladora que tenemos por aquí Esa controladora la tendremos que colocar en esta posición Y como podemos ver, trae su propia sonda de temperatura La sonda de temperatura la tendremos que colocar en este agujero de aquí Para tener en todo momento el control de la temperatura, tanto del macerado como del hervido Dispone de la tapa para mantener el calor durante el macerado Y esta tapa será retirada durante el hervido para así evaporar todos los posibles DMS y demás Por esta parte de aquí tenemos nuestro alojamiento de manta Es simplemente un cilindro que lo colocaremos en el interior Y utilizaremos estas dos rejillas que tiene Tanto la superior como la inferior Como podéis ver traen dos aros de silicona que tendremos que colocar Alrededor de cada uno de estos círculos para que no se escape la manta a la zona de corrupción Estas gomas es muy interesante el hidratarlas antes de meterlas Porque si no es bastante complicado el colocarlas Una vez colocada iría en la parte interior Quedando de esta forma Aquí alojaríamos nuestro grano Pero para ello necesitamos primero el tubo de extensión Dependiendo de la cantidad de litros que vayamos a hacer Y la cantidad de kilos de manta Necesitaremos este tubo de extensión Este tubo de extensión Este tubo de extensión simplemente se coloca de esta manera Y colocaremos también nuestro tapón Para evitar que a través de este orificio Se cuela algo de malta en el interior de la zona del hilo Así procederíamos Echaríamos toda la manta en el interior Removeríamos bien Y cuando ya esté todo Simplemente tenemos que quitar este tubo de aquí Ahora sería el momento de colocar el segundo tope Exactamente igual le colocaríamos su goma de círculo alrededor Y lo colocaríamos en la parte superior Sin apretar el grano No es necesario presionar el grano Simplemente es para colocarlo en la zona interior Y dependiendo de la cantidad de kilos de manta que tengamos Y la cantidad de litros de agua Pues este tubo de extensión lo bajaremos justo para dejarlo al ras La forma de proceder sería de la siguiente manera Colocaríamos esto en el interior Una vez dentro añadiríamos nuestra malta Después colocaríamos nuestra parte superior que tenemos aquí Y ya directamente lo único que tenemos que hacer Es colocar nuestro tubo de recirculación Lo añadimos por aquí El tubo de recirculación va con esta goma de silicona Y simplemente colocaríamos nuestra tapa Colocaríamos nuestro tubo de recirculación La bomba de recirculación dispone de una pequeña llave Que tenemos por aquí Donde podemos ir modificando el caudal que queremos que haga de circulación Simplemente cerrándola o abriéndola El caudal irá aumentando o disminuyendo Se me ha olvidado mencionar este tubo que tenemos aquí Este es simplemente el filtro que tenemos en la parte baja de la olla Esto será lo primero que tengamos que colocar Esto nos va a evitar luego Que una vez vayamos a hacer nuestras vasas en nuestro fermentador Pasen lúpulos o algo de resto de malta Que haya podido quedar flotando en nuestro hervido Una vez terminada nuestra maceración Simplemente tendremos que retirar nuestra tapa Utilizaremos nuestro asa Y tirando Sacaremos Nuestra campana de grano Una vez hecho esto Ya simplemente nos queda hacer el lavado del grano Por la parte superior Con el agua ya tratada que tengamos Finalizado el lavado Simplemente tenemos que retirar Esta parte de aquí Y ya comenzaríamos a hacer nuestra ebullición normal y corriente De 60 a 90 minutos Lo que estimamos oportuno Y todo ello lo controlaremos con nuestra controladora Que tenemos aquí Una vez que hayamos terminado nuestro hervido Simplemente tenemos que hacer un whipple manual A través de nuestra pala cervecera Para que precipiten todo el resto de lúpulos Hacia la parte de abajo Ahora sería el momento de comenzar el enfriado Para comenzar el enfriado Es necesario poner nuestra tapa Y colocaremos nuestro enfriador Nuestro enfriador Es un enfriador contracorriente Que viene incluido Dispone de varias mangueras Tenemos esta azul Que será para colocar nuestro agua fría La manguera roja Como podemos predecir Será por donde salga nuestro agua caliente Y después tenemos La manguera de salida de bomba Y la manguera de salida de mosto ya frío Lo tendremos que colocar en la parte superior Encajando bien en el agujero que tiene Lo tendremos que enganchar En nuestra bomba de recirculado Esta otra manguera Iría completamente en el interior Y lo tendríamos recirculando Durante 10 minutos ¿Para qué? Para así esterilizar Todo lo que es el circuito interior De nuestro contracorriente Una vez pasados estos 10 minutos Ya directamente Esta manguera iría a nuestro fermentador Enchufaríamos tanto nuestro agua fría Como nuestro desagüe Y comenzaríamos a hacer nuestro enfriado Es importante Que tanto el caudal de entrada Como el caudal de salida Sea el mismo Para hacer un enfriado óptimo El cual podemos regular Como ya os he dicho anteriormente A través de esta olla Las ventajas que tiene esta olla Al ser un equipo todo en uno Es lo compacto que es Y lo fácil que es guardar todo en el interior Una vez todo limpio Ya meteremos Todos los componentes en el interior Tanto los tubos de extensión Como las gomas Desmontaremos también Nuestra controladora Colocaremos en el interior Colocaremos en el interior Nuestro enfriador contracorriente Colocaremos también nuestra controladora Y como veis Todos los cacharros quedan aquí guardados En los próximos vídeos que iré subiendo Vamos a ir viendo Tanto hacer una receta Paso a paso Con esta máquina También vamos a poder ver Cómo utilizar su app Y cómo utilizar el programa Para poder hacer una edición de recetas Y cómo poderla programar Asimismo también vais a poder ver La modificación que le he hecho De la bomba de recirculación Que le he pasado a Camlock Que es una modificación Que si tenéis esta máquina Os lo aconsejo bastante Y nada más por hoy Brewers Un abrazo Y hasta la próxima